Los signos zodiacales que hacen parejas perfectas. Si eres de las personas que prestan mucha atención a los astros y signos zodiacales y tomas consejo de lo que dice tu horóscopo, probablemente te has preguntado qué signos si son compatibles para formar parejas y cuáles no, ¿cierto? Pues llegaste al sitio perfecto, porque hoy te contaremos a detalle qué signos del zodíaco hacen las parejas más perfectas. Es innegable que el día que nacemos nos marca para siempre y creas o no en la astrología, hay demasiadas coincidencias en las descripciones de las personas según su signo zodiacal como para pasarlas por alto. Esto, indudablemente, también resultará determinante para ver cuánta afinidad hay entre dos personas para ser amigos o algo más. ¿Será cierto que los signos de agua y de aire no son tan compatibles como pareja? ¿Será verdad que las combinaciones más explosivas son entre los signos de aire y fuego? ¿Serán los signos de agua los que marquen la pauta en las relaciones más intensas? ¡Prepárate! Te vamos a contar con lujo de detalles cuáles son los signos zodiacales que hacen las parejas más perfectas. No te lo puedes perder. Antes de hablarte sobre el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones. Signos de agua, aire, fuego y tierra, personalidades y caracteres muy particulares. Pero a la hora de emparejarse, ¿cuáles serán los mejores enlaces? Presta atención, porque quizás te sorprenderás muchísimo con las 12 parejas más perfectas del zodíaco. Pareja perfecta número 1. Pisces y Scorpio. Dos signos de agua, dos signos muy intuitivos. Es esa pareja capaz de leer la mente del otro y saber exactamente lo que está pensando. Pero no solo eso, esta pareja maravillosa será capaz de comprender integralmente a su amor. En cuerpo y espíritu, son esos que sabrán reconocer cuando algo no está bien y actuar en función de que todo marche excelente. Son intensos y apasionados, les encanta explorar cuerpo, mente y alma. Son personas que se toman muy en serio sus relaciones y serían incapaces de ofender a su pareja, solo porque haya una discrepancia en la forma de pensar y actuar. Es más, son de esos que defienden a capa y espada a su amor, para evitar que otro le cause molestia o dolor, sin importar las circunstancias. El resultado, una apasionada e intensa pareja que siempre estará ahí, presta para todo lo que su amor necesite. Pareja perfecta número 2. Tauro y Cáncer. Una de las combinaciones más geniales de pareja se da entre los signos de tierra y los signos de agua, por lo que Tauro y Cáncer son esos que se llevan excelentemente y se complementan a la perfección. Son signos que funcionan muy bien, porque son capaces de conectarse estrechamente tanto en lo físico como en lo emocional. Es una pareja realmente poderosa. Ambos comprenden a la perfección al otro y son capaces de detectar todo eso que el lenguaje corporal expresa sin palabras. Ese vínculo suele fortalecerse a medida que la relación se consolida en el tiempo. Es tan fuerte esta conexión que puede llegar a anticipar los pensamientos del otro. Del mismo modo, también viven intensamente sus emociones. El afecto también es realmente genuino y profundo, pues valoran a su pareja y todo lo que puede ofrecerles no solo en el plano físico, sino en el espiritual. Sencillamente, son un par tan poderoso que sabe cómo complementarse de una manera sencilla y realmente se les nota lo felices que son juntos. El resultado, una pareja que consolida un amor auténtico y duradero muy difícil de encontrar en esta vida. Pareja perfecta número 3. Cáncer y Pisces. Otra pareja entre dos signos de agua. Y es que los signos de agua ya tienen de por sí una conexión cósmica y especial desde el principio de todo. La cosa funciona no solo porque evidentemente pertenecen al mismo elemento, sino porque cada uno sabe quién es y qué quiere, qué merece y qué puede ofrecer. Esto los convierte en unos seres realmente genuinos para establecer relaciones fuertes y duraderas. Cáncer y Pisces siempre ponen por encima de todo este lema, hay que amarse a sí mismo primero para que así otros te puedan amar. Y más allá de todo, los cangrejitos y pececitos del zodíaco tienen rasgos característicos individuales que los hacen compatibles cuando se juntan. Los Pisces son los especialistas en conectarse con los demás y los cánceres son los protectores por naturaleza que ayudan a consumar la conexión. El resultado, una pareja resistente y profunda que no necesita mucho esfuerzo para encontrarse y establecerse. Pareja perfecta número 4. Libra y Géminis. No en vano, por ahí dicen que las mejores parejas se dan entre signos del mismo elemento y eso es exactamente lo que ahora te vamos a contar de Libra y Géminis. Quienes se atraen en principio por una fuerte conexión intelectual. Son signos de aire y es lógico que el gancho inicial y profundo se hace estímulo mental. Libra y Géminis son excesivamente inteligentes, pero también espirituales. Su inclinación por todo lo que tiene que ver con la mente los hace interesarse y sentirse atraídos por quienes explotan este potencial. Son signos que disfrutarán quedarse hasta tarde viendo una película o leyendo un libro y hasta discutir, en el buen sentido, sobre cualquier tema. Pero más allá de todo, lo verdaderamente encantador de esta pareja es el tipo de amor que se profesan. La comprensión y el afecto que manifiestan por el otro es realmente admirable. Son signos que, por encima de todo, buscarán siempre mantener la armonía y la paz dentro de la relación, porque saben que eso es maravilloso para que todo fluya como debe de ser. Son de esos que ofrecen, ante todo, amistad y comprensión para consolidar su vínculo. Y evitan las discusiones absurdas que parecen no tener fin. Y si en algún momento se suscita una pelea, no son de los que recurren al orgullo, sino que pueden admitir sus errores y pedir disculpas. El resultado, una pareja profunda intelectualmente, que garantiza la armonía en el entorno y que jamás se irá a dormir enojada. Pareja perfecta número 5. Escorpio y cáncer. Y otra vez los signos de agua al poder. Ahora le toca el turno a otra combinación intensa. Muchos creen que dos personas intensas en una relación siempre van a terminar arruinándolo todo. Pero ese no será el caso si esas dos personas son de un escorpio y un cáncer. Son signos sumamente arrojados cuando se trata de sentir sus emociones y es lo que realmente los vuelve aún más compatibles. Es como si ambos se nutrieran de la pasión del otro, lo que los convierte en un dúo perfecto para trabajar excelente en conjunto. Son tan compatibles que siempre buscan equilibrarse entre sí para que los dos funcionen como uno solo. Ellos, con sus intensidades, prosperan juntos siempre que haya una buena razón para ello. Son signos que se dedican genuina e incondicionalmente el uno al otro. Se apoyan moralmente y están ahí para levantarse. Son de esos que se cuidan entre ellos y también a su entorno. El resultado, una pareja intensamente increíble que parece venida del mismo cielo. Pareja perfecta número 6. Capricornio y Tauro. Y otra vez una parejita de signos del mismo elemento. En este caso, de tierra. Estamos hablando de Capricornio y Tauro. Dos signos que astrológicamente hablando, está comprobado que tienen la mayor química posible. Capricornio y Tauro son soñadores por naturaleza, pero hay un sueño que experimentan estando despiertos. Tener un amor sin final. De esos de película, de esos por los que te desvives una y otra y otra vez. Son signos que cuando encuentran una pareja, no piensan que será algo transitorio, sino que creen en eso del juntos por siempre. Por ello disfrutan de la compañía de su amor hasta el final. Son esos que trabajan constantemente en la relación para permanecer juntos, pase lo que pase. Ellos logran conectarse en un vínculo realmente genuino y profundo porque sencillamente aman, admiran y respetan a su pareja de corazón. El resultado, dos almas gemelas que se encuentran para amarse de forma sincera y cuya historia no tiene final. Pareja perfecta número 7. Acuario y Géminis. Y aquí nos topamos con otra pareja perfecta perteneciente al mismo elemento, esta vez de la mano de los signos de aire, acuario y Géminis. Se dice que tienen una conexión psicológica matadora. Son profundos, tan profundos que saben lo que la otra persona quiere o piensa, aún sin decírselo. Aunque son signos de aire, tienen una conexión mística, como la de los signos de agua. Es una conexión que a otros se les hace difícil de entender. Aunque paradójicamente son signos muy individualistas, esto no afecta en nada a su relación. Más bien, pareciera que esto los fortalece porque como ambos son así, se entienden y saben perfectamente por qué el otro necesita de vez en cuando su espacio y tiempo a solas. Por ello, luego de estar separados, cuando se reencuentran, la felicidad es indescriptible. El resultado, una pareja singular y empática que siempre entenderá y considerará lo que le ocurre al otro. Pareja perfecta número 8. Sagitario y Aries. Se trata de dos signos de fuego apasionados, ardientes, pura dinamita, Sagitario y Aries. Son signos enérgicos que darán todo por fortalecer la relación día a día. Tienden a ser hogareños, esos que el domingo se levantan temprano para disfrutar con su pareja. Pasear por la ciudad, practicar un deporte o sencillamente ir a un restaurante nuevo y probar lo mejor que tengan que ofrecer. Ambos son unos salvajes entusiastas por el otro y por la vida en general, y al contrario de lo que muchos creen, que polos similares se repelen, en esta pareja ser tan parecidos hace que congenien mejor y se acerquen mucho más. El resultado, una pareja dispuesta a impulsar todo lo que la vida les pone en el camino. Pareja perfecta número 9. Virgo y Tauro. Y regresamos a otra combinación de tierra, los detallistas y perfeccionistas de Virgo, con los testarudos y apasionados de Tauro. Ellos sencillamente congenian desde el primer momento. No son signos que se compliquen la vida. Buscan siempre la forma de facilitar las cosas y volverlas lo más prácticas posible. Eso de alguna manera condiciona que su relación se perciba como fría, pero en realidad es bastante tranquila y cooperativa. Rara vez discuten y hasta cuando las cosas se ponen realmente difíciles, es poco probable que exploten. Más bien tienden a trabajar en equipo para afrontar y superar las situaciones que la vida les presenta. Son signos por demás sinceros y honestos, lo que irremediablemente los vuelve ideales para mantener relaciones estables y duraderas. También son muy similares en valores y rasgos personales, por lo que mantener la integridad de ambos será uno de sus estandartes. El resultado, una pareja poderosa que se entiende al máximo y con quienes vale la pena establecerse. Pareja perfecta número 10. Aries y Acuario. Y ahora tenemos a un signo de fuego, Aries, con uno de aire, Acuario. Lo salvaje y lo loco se conjugan para formar una fusión perfecta. ¿Por qué se la llevan tan bien? Pues nunca habrá aburrimiento entre estos dos. Siempre encontrarán un motivo y un momento para hacerlo divertido y emocionante. Son aventureros por naturaleza, lo que los hace irremediablemente creativos dentro y fuera de la habitación. Les encanta experimentar nuevas cosas y siempre están prestos a dar todo para pasar un buen rato. Lo mejor de todo es que les fascina trabajar en equipo y hacer cosas juntos, como un buen equipo, sin dudas. La combinación Aries y Acuario siempre se mantiene fuerte y disfrutan de la compañía de su amor, pero al mismo tiempo logran mantener cierta independencia. Ambos saben lo importante que es también disfrutar de un buen tiempo a solas. El resultado, una pareja que no duda en brindarse tiempo de calidad y que fortalezca el vínculo día a día. Pareja perfecta número 11. Leo y Sagitario. ¿Fuego con fuego? Claro que sí. El turno ahora es para Leo y Sagitario, dos de los signos más apasionados del Zodíaco. Son signos que disfrutan de la vida y del amor en su máxima potencia. Luchan por sus sueños y hacen de cada día de su vida la mejor experiencia. Están ahí para aupar a su pareja que logran ese objetivo o sueño que le ha costado conseguir. Ambos se apoyan incondicionalmente sin importar lo que pase. El solo hecho de estar allí alentando al otro lo satisface. Por si fuera poco, el hecho de que pertenezcan al mismo elemento facilita el conocimiento que tiene uno del otro, por lo que es increíble lo bien que se llevan. Pero eso no es lo mejor de todo, sino que este trato también se extiende hacia todos los que los rodean. De hecho, es impresionante cómo contagian su pasión por la vida y el amor que sienten el uno por el otro. El resultado, una pareja súper divertida que son un imán para que los demás también siempre quieran estar cerca de ellos. Pareja perfecta número 12. Capricornio y Capricornio. Y bien, cerramos este listado con una pareja perfectísima, dos capricornianos que comparten el mismo signo. Astrológicamente hablando, son una de las parejas más estables del zodíaco y las razones son obvias. Comparten el mismo elemento y algunos rasgos semejantes, aunque puede haber diferencias según el ascendente al momento del nacimiento. La pareja capricorniana tiene las cosas muy claras, sabe lo que quiere y cómo lo quiere lograr. Por ello, conectarse con una persona igual a ellos los conduce a comprometerse auténticamente siempre con el pensamiento de que todo saldrá bien entre los dos. El resultado, una pareja genial, que está segura de que no habrá sorpresas en el transcurso de la relación porque ha elegido a alguien con su misma visión de vida. Que unos signos hagan pareja perfecta con otros no quiere decir que no te puedas aventurar a relacionarte con quien tú quieras. La experiencia siempre valdrá la pena. Lo que te hemos contado son solo las combinaciones astrológicas ideales, cuando de parejas estables y relaciones a largo plazo se trata. Eso sí, no olvides jamás amarte siempre por encima de todo y de todos y ser tú misma en todo momento. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video y enviarle el enlace a tus mejores amigas para que conozcan los signos zodiacales que hacen parejas perfectas. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.